Llegaba a mí la siguiente imagen y te la quiero compartir. El virus más peligroso es el miedo. No voy a entrar el virus que ha estado quejando a muchos países alrededor del mundo. Quiero hablar desde el miedo que se ha estado propagando de manera significativa alrededor del mundo. Mucho más que el mismo virus como enfermedad. A lo largo de la historia hemos escuchado de plagas mortales, de enfermedades que han sido peligrosas. Pero hoy de manera especial, tú y yo somos hijos de Dios. Y el miedo no se puede apoderar de nosotros, mucho menos en nuestros hogares, empresas, ciudades, países. Porque entonces en quién estamos colocando nuestra confianza. Todos hemos escuchado de las plagas de Egipto y me llevaba a Éxodo 11, 7. Sin embargo, entre los israelitas había tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladraba. Entonces, sabían que era el Señor que hacía distinción entre los egiptos y los israelitas. Aquellas personas que aún no han puesto la confianza en Él. El único que puede protegernos y guardarnos es Dios. No es el Estado. No son los medicamentos. No son las clínicas. Y no por ello, no estoy diciendo que tengamos el cuidado especial. Estoy diciendo es que el virus que en este momento está afectando alrededor del mundo es el miedo. Y me llevaba a Salmos 91, 3. Solo Él, o sea Dios, te protegerá de enfermedades mortales. No hay nadie más que nos pueda a nosotros proteger. Pero también nos dice no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Pero hay una condición. Si haces al Señor tu refugio, al Altísimo tu protección, ningún mal, o sea ninguna enfermedad te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Estos son tiempos donde nosotros nos debemos levantar en oración, colocando nuestra mirada en el Señor. Que son de los tiempos que el Señor nos ha hablado. Pero tú y yo debemos saber que descansamos en Dios. Que nos distinguimos por ser hijos de Dios. No nos vamos a distinguir porque el miedo se esté apoderando en nuestros hogares, en nuestra ciudad o en nuestro país. Es el momento donde tú y yo nos debemos levantar a orar, creyéndole al Señor. Que Él es nuestro refugio y que Él es nuestra protección. Que solamente Él nos puede proteger de todas estas enfermedades que se puedan levantar. Señor, hoy venimos delante de ti, Dios. Porque tú eres el único que nos puede proteger. Y hoy pedimos, Dios, que seas tú hablando a cada corazón. Erradicando todo miedo, todo pánico que se ha levantado, Señor, alrededor del mundo. Tú eres más grande y más poderoso que esta plaga que se haya querido levantar. Que esta enfermedad que estén nombrando como enfermedades mortales, Dios. Tú estás por encima de todo ello, Dios. Hoy nos cubrimos, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Y te ponemos, Señor, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestros hogares. Es como nuestro refugio y como nuestra protección, Señor. Así lo creemos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.